Y uno le da intentando hacer las cosas lo mejor posible, no como salen, ¿eh? Porque este es un deporte que puedes hacer las cosas muy mal y salirte muy bien. Y puedes hacer las cosas muy bien y salirte muy mal. Lo que pasa es que normalmente equivocamos el profeso con el resultado. Decimos a este qué gran trabajo hizo no sé dónde y nadie sabe ni cómo trabajó. Saben cómo le salieron las cosas. Y esa misma persona hace el mismo trabajo en otro lado, pero le sale mal y dice qué mal trabajo hizo. El trabajo es el mismo, pero ya sabemos que esto es un juego y el azar tiene una vinculación con esta actividad muy grande.